...judicial que tenemos, las leyes que tenemos en este país... ...que permiten a un personaje como este, pues estar en la calle. Hay que recordar el juez que le saca, el juez de vigilancia penitenciaria... ...que le saca a este personaje, que es íntimo amigo del señor Marlaska... ...puesto a dedo, por lo visto, por el señor Marlaska. Lo que demostramos es, una vez más, que el sistema no funciona... ...si además el sistema lo aderezamos con un ministro como el señor Marlaska... ...que está, lo vamos a repetir, que está más pendiente de la persecución... ...del que piensa diferente a él, en vez de estar persiguiendo... ...los verdaderos delitos, pues tenemos esta ensalada. El sistema español es un sistema tan garantista que al final... ...la víctima es víctima dos veces, primero porque es víctima... ...de individuos como estos y luego porque tiene que ver que sale a la calle... ...prácticamente sin cumplir las penas. Por eso lo que tenemos que darnos cuenta... ...es que este tipo de bestias tienen que estar en la cárcel de por vida... ...ya que no tenemos pena de muerte, que estas personas estén de por vida en la cárcel. ¿Por qué? Porque estos enfermos jamás, jamás se pueden rebelitar. Son enfermos continuos, son personas que en su forma de tener satisfacción sexual... ...como tú me habías dicho, es por medio de la violencia e incluso por la muerte... ...y a lo largo de la historia hemos visto multitud de asesinos... ...que solo tenían relaciones sexuales por medio de haciendo daño a los demás... ...incluso asesinando a los demás. Por lo tanto, esto lo saben perfectamente... ...los responsables, tanto políticos como judiciales... ...y también los responsables de prisión. No se entiende cómo una persona de este calibre puede estar en la calle... ...y lo peor de todo, que esté justificado en las leyes que...